Bueno, ¿qué tal estás? Bien, Raquel, y tú. Esa sonrisa no... me da suficacia. ¿Por qué? No, bien. A ver, eres mi mes de junio, 12 meses, 12 directos, ¿vale? Y contigo vamos a hablar, pues, de lo social y del dolor, ¿vale? Entonces, mi idea de hacer contigo este directo es porque muchas veces, pues, en Twitter te veo colgar artículos que guardan un poco de relación con esto, alguna charleta que hemos tenido también más filosófica sobre el dolor y tal, y yo creo que merece la pena que las pongamos aquí porque son dignas de escucharte hablar, ¿vale? Bueno, entonces, si te parece, te vas presentando tú, ¿vale? Quien es Rafael Huarte y en qué ámbitos de la fisioterapia te mueves, que te mueves en todos, pero bueno, los cuentas tú de modo tu propio, ¿vale? Para que quien no te conozca, pues, te conozca un poco más y sepa qué te dedicas. Ya, bueno, siempre me da un poco de calor esto de las presentaciones, ¿no? Y mostrar así el currículum. Al final, al final del día, pues, me acusé a un fisioterapia cualquiera, ¿no? Un fisioterapia general, fisioterapia secas, en realidad, ¿no? Que, si bien he tenido algunas formaciones en diversos ámbitos, no dejo de ser un aficionado en cada uno de ellos. Y eso es lo primero, y para, tanto para ti como para las personas que puedan estar aquí, esto es una, es una práctica de charlar aficionado, ¿no? Y, bueno, también me he movido en todo, ¿no? En la parte clínica, en la parte de investigación, sobre todo salud pública, la parte de investigación que va enfocada a una enfermedad rara neurológica, y, bueno, la afición personal por conocer un poquito más acerca del dolor, ¿no? Y, bueno, otras cosas que no tienen que ver con la fisioterapia que también me interesan mucho. Y, bueno, ahí estamos en toda la parte, en todo el abanico de la fisioterapia, ¿no? Gestiva, administrativa, clínica. Al final decía mi abuela que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, que no sorprenda que esté flojito y bonito en muchos campos. No va a estar flojito ninguno. Así que, nada, de investigación, investigas ataxias, ¿no? Porque son prevalentes, yo te había oído alguna vez, ¿son prevalentes allí en el estado donde vives tú? ¿O donde trabajas tú? Sí, específicamente el estado donde vivo tiene la mayor prevalencia en el mundo de este tipo de ataxias, que es una ataxia hereditaria, y espinocerevelosa, específicamente la tipo 7. Tiene la diferencia entre otro tipo de ataxia, la diferencia particular de que también afecta a la visión, ¿no? Además del propio sistema cerebelar y medular. Interesante. Bueno, qué curioso, además. Venga, ¿entramos ya en harina? Venga. Venga, pues, a ver, vamos a hablar. ¿Nos cuentas un poco sobre los determinantes sociales de la salud, qué implicaciones tienen, ¿vale?, en la salud de las personas y un poco en qué consisten? Ok. Bueno, primero, antes de comenzar uno por uno con esos determinantes, me gustaría contextualizar bien qué es a lo que nos refrimos con la parte social, ¿no? Y es que lo social hay que ver desde la parte micro de sociedad hasta la parte macro y también toda la parte histórica, que podemos remontarnos, yo creo que primeramente desde el neolítico, y de ahí pensar en un estadio actual, ¿no?, que sería casi el fin de la globalización por la crisis energética y la crisis climática. Me encanta. Entonces, a lo largo de todas estas líneas vamos a encontrar muchos determinantes que condicionaron nuestra salud en el estadio actual. Es decir, muchas veces tomamos la parte social como si fuese el hoy, como si fuese lo que yo puedo hacer actualmente, ¿no? Probablemente es que vemos una condición que viene desde, pues, la época posglacial, hace 10.000 años aproximadamente. Hubo muchos cambios sociales a partir de esta, del neolítico, no por nada se llama revolución neolítica, con lo que comienza aquí, y creo que es un buen punto de partida para comenzar, que viene siendo un parteaguas, ¿no?, de la parte social, porque justamente cuando hace 10.000 años, que es un periodo de tiempo muy corto de la humanidad, tomando en cuenta que llevamos de 300.000 años como el primer sabía, 10.000 es muy poco. Y es hasta hace 10.000, la revolución neolítica hace referencia a cómo cambiamos de ser cazador-recolectores a la agricultura, ¿no? Es importante esa parte de los cazadores porque podemos ver después en algunos determinantes, en algunas sociedades actualmente recolectoras y cazadoras, que no se presentan tantos problemas de dolor, y sobre todo es la prevalencia de dolor crónico es bajísimo en estas poblaciones. Por eso es importante irnos hasta ese punto. Ya está, eso, ya, te interrumpo, perdón. ¿Cómo documentamos eso en ese momento? ¿Qué registros, cómo se sabe eso? Hay dos tipos de registro. Lo primero es por un método, se llama paleo... Ah, no, paleo, espera. Son registros paleoantropológicos que nos hacen referencia, o sea, evalúan el hueso de las personas, si bien, por ejemplo, del estado nutricional, qué consumían, etcétera, etcétera. Eso es por una parte. Por otra, tenemos actualmente, ya a día de hoy, existen sociedades cazadoras-recolectoras activas. Están, por ejemplo, los CUSTA, está la población de Nueva Guinea, es muy común en Nueva Guinea, hay una población cazadora-recolectora que, curiosamente, hace unos 20 años comenzaron con este proceso de globalización, es decir, están en un progreso de fase, están en un cambio de fase en esta población, pero tenemos otras sociedades cazadoras-recolectoras, sobre todo en lo que, en toda la parte sur de África, la África subsahariana, lo que es el desierto del Kalahari, hay sociedades cazadoras-recolectoras que son los CUSH y estos, espera, son los COISAN o los COISAN, estas sociedades, que tienen otro nombre genérico que ahora mismo no me acuerdo, pero, en fin, que hay sociedades cazadoras-recolectoras que se han investigado y tenemos registros muy claros de los procesos que viven y de cómo viven, ¿no? y también su estado de salud, en los que es permitido entrar, ¿no? Hay sociedades cazadoras-recolectoras que no sabemos nada, porque le podemos, al acceder a ellas, podemos transmitirle enfermedades y destruir en general las cosas, ¿no? El caso este del predicador que llegó a meter, me acuerdo que el cazador-recolectora, que es qué sociedad, cazador-recolectora, que creo que está por Europa o Asia, no recuerdo, y lo mataron y lo lincharon y se lo comieron, creo. Fue mucho nado hace unos como dos años o un año. No me enteré. No te interrumpo, mal. De la religión. Bueno, en fin. Ok, entonces, hay que hablar de esta parte inicialmente, ¿no? De las sociedades cazador-recolectoras. Y paleopatología, se llama la rama, que mide esta... ¿Y qué valor? Esto es en paleopatología. Y, bueno, ¿cómo inicias esta revolución neolítica? Y comenzamos porque generalmente creemos, supuestamente, que las revoluciones siempre son positivas en estadios de avance o de progreso. Y realmente sí, son muy positivas, pero también tienen un lado B, una cara oscura. O sea, la agricultura tiene algo muy particular y es que, por lo general, la agricultura es todo lo contrario a un progreso. El inicio de la agricultura es un retroceso tremendo. Es horrible todo lo que pasó con la agricultura. O sea, tomamos en cuenta que es la era postglaciar, ¿no? Y es difícil para las sociedades cazador-recolectoras seguir cazando y seguir obteniendo alimentos fácilmente. Y, sobre todo, la mayoría eran plantas, ¿no? Tomamos en cuenta otras variables que, por ejemplo, los animales salvajes tienen menos índice de grasa que los que actualmente ponen grasa, ¿no? Se dice que solamente un 10% de los animales que tienen hoy en cautiverio. De ahí, también era alimentación muy fuerte en fibras a partir de las plantas. Eran sociedades muy recreativas. Estaba genial ir a cazar entre amigos. Era muy poco tiempo, no necesitabas trabajar. No había sociedad privada. Realmente es que era una sociedad muy buena, ¿no? Todo lo que se parece cuando vamos al médico que nos dice que necesitamos más alimento en fibra, necesitamos hacer más ejercicio, necesitamos vivir mejor. Las sociedades cazador-recolectoras tienen estos puntos. Pero, de pronto, comienza a haber problemas de alimentación, comienza a haber problemas en cuanto a conseguir a los animales, en cuanto a las plantas. La era marcó un cambio, ¿no? Y eso genera que tenemos que buscar otras alternativas con la agricultura. Y en la agricultura, el propio manifiesto comunista dice que tuvimos que llegar a la estúpida vida rural, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que implica trabajar muchísimo a cambio de conseguir un poco de alimento. La agricultura también implicó que tuviéramos que empezar a domesticar animales. Esta domesticación, desde aquí comienza algo desfavorable. Y es que es a lo que quiero llegar. Que toda revolución o toda pobreza social, cuando hablamos de algo social, tenemos que hablar de desigualdad. Y es aquí donde inicia la desigualdad. Porque con la agricultura inicia la propiedad privada, inician las jerarquías, inician las grandes sociedades, inician las civilizaciones, pero también inician muchas enfermedades, muchos problemas de salud. Ya no tenemos esa fibra. O sea, al intentar domesticar a los animales, nos topamos con enfermedades. Así se originó la tuberculosis, la varicela, el tétanos, el sarampión. Todo esto viene a partir de esta revolución, de este gran avance. Un gran avance que nos trajo muchas enfermedades y que muchas civilizaciones murieron a partir de ese momento. Hay registros de sociedades cazador-recolectoras que fueron menos oportunadas y que tienen un tamaño, tienen una estatura pequeña. Porque la alimentación condicionó hasta esta estatura. Soy un fruto de la recolección. Soy un fruto de la agricultura. Vale, dale. Ok. Eso es la primera, que la pasamos por encima. Después vienen otras grandes revoluciones. Yo creo que hay que destacar particularmente tres más. La revolución, bueno, la teoría microbiana de las enfermedades marcó otro punto de inflexión que se retoma después en el modelo biomédico, que también será quizá interesante después tocar. Y después viene, bueno, viene casi de manera simultánea lo que es la revolución industrial. Y posteriormente viene la globalización. Si bien ya hay la globalización desde antes, en algunos periodos y entre algunos países, no es a partir de la queda del mundo de Berlín. Por eso es la última década del siglo XX que podemos hablar realmente de un proceso de globalización a gran escala. Y cada uno de estos elementos es que nos da aportes muy positivos en la salud, pero también aspectos muy negativos. Pero en cada una de estas revoluciones pasa algo en el aspecto sanitario que nos hace preguntarnos qué tanto ha influenciado ese aspecto social a día de hoy. Por lo que tanto condiciona tu estatura. Tú eres una mujer muy alta, ¿no? Una mujer europea, ¿no? Es una altura que no puede tener alguien en Perú, ¿no? Donde el tamaño promedio de una mujer creo que es de unos 60, una cosa así. En la India, por ejemplo, donde en general las estaturas son muy bajas. Esto va condicionado precisamente por los aspectos alimenticios en este caso, ¿no? Que ha tenido que pasar a lo largo de la historia esa sociedad. En la mayor parte del mundo las sociedades están creciendo. En la mayor parte del mundo la población se va haciendo más alta. Pero no en todas. En algunas incluso está siendo más baja, ¿no? Y a lo que voy con esto es que cuando hablamos de alimentación no basta con decir aliméntate bien hoy, en el hoy y en el ahora. Tume muchas frutas y verduras hoy. Estamos hablando de que hay personas que están desfavorecidas desde la alimentación. ¿Quién apensa? Desde el útero y muchísimo antes, desde lo que viene en nuestra línea del tiempo. Claro, claro, claro. Y por eso también tenemos que diferenciar, a veces cuando tenemos este modelo de salud del pueblo biopsicosocial, también tenemos que no confundir social con ambiental, que son cosas, que vemos que son cosas... Es verdad. A veces pensamos que es un poquito lo mismo, ¿no? Lo social implica mucho más y también que todas las determinantes que tenemos se terminan concatenando de algún modo. Sí, ¿están relacionados? Todos, todos están completamente relacionados y todos tienen un background histórico. Y el punto final que creo, de manera muy personal, es que cuando hablamos de algo social tenemos que hablar de desigualdad. Claro, normalmente cuando hablamos de los determinantes sociales o de los convencionantes sociales, lo hacemos desde el prisma de intentar solucionar, o sea, sabemos que son desigualdades, pero siempre intentamos hablarlo hacia... intentar enrasar en la medida posible. Pero claro, ¿cuánto de posible es esto? Es... relativo. Sí, a veces muy poco, ¿no? Lo que podemos hacer socialmente, pero siempre hay que tomarlo en cuenta, por lo menos que no podamos actuar. A ver, creo que es parte del modelo de salud, ¿no? En este caso, el modelo biopsicosocial, que es el que está quizá más enoje. No podemos manipular la mayoría de las variables de este modelo, ni podemos incidir en ellas, pero siempre hay que tomarlas en cuenta. Claro, porque las actuaciones que se hacen para intentar enrasar muchas veces tienen desde paternalismo, ¿no? Desde... pero no desde... tienen como de tirar... intentar tirar hacia arriba, pero no que se empuje de abajo hacia arriba, en realidad. No desde que la base suba, ¿no? Sí. Y también ese aspecto de que si llegamos a ver a la salud como un privilegio, entonces estamos hablando de que es un privilegio, de como todo privilegio es limitado, ¿no? Y que la salud también puede verse como un recurso, así como el agua, así como la luz. La salud también lo puede ser. Eso quiere decir que va a haber gente que tenga un exceso de salud en cuanto a servicios, pero también en cuanto a beneficios favorecidos por... Y va a haber otros que no tengan absolutamente nada y que estén completamente desfavorecidos y que no nos va a alcanzar. Es decir, la salud no alcanza para todos, como queramos que casi sea. Claro, entonces ahora cobra más sentido la frase esa de derrochar salud, ¿eh? La expresión esa. No la había escuchado, pero me gusta. ¿A borbotones? Sí, ¿eh? Aquí se usa, es como derrocha salud. Vale. Dice Raúl por aquí, que yo creo que es interesante y tal, que quizás deberíamos plantear un modelo socio-psicobiológico y que pusiera por orden de relevancia las variables que influyan en el proceso de salud. O sea, como jerarquizarlas un poco, ¿no? Pero serían diferentes, porque claro, luego esto tiene implicaciones que esas variables en cada entorno geográfico son diferentes. No son las mismas para cada sitio del mundo, lo que priorizarías. De hecho, ahora en sociología, o por lo menos algunos autores que he leído desde la sociología, ya no contemplan el modelo biopsicosocial como un modelo fiable, ¿no? Hablan ellos de modelo biosocio-cultural, que mete la parte de la cultura en este algoritmo y permite de manera más fácil centrarnos en sociedades específicas o en culturas específicas. Porque de alguna manera el modelo biopsicosocial también es un modelo excluyente. Es un modelo que se piensa que todos vamos a tener la misma condición social, la misma condición psicológica y la misma condición biológica. Pero claramente no, ¿no? Es fácil decirlo para alguien de apellido Engel, que era blanco, rico, que estudió en Harvard, pero que no tenía idea de lo que estaba pasando en ese momento en el África subsahariana, por ejemplo. Dijiste biosocio-cultural, que es el nuevo modelo propuesto. Y en esa parte, entre lo social y cultural, ¿dónde...? Biosico-socio-cultural. Biosico-socio-cultural. O sea, añade un... Lo social, y entre lo social y lo cultural, ¿cómo hace la distinción un poco? Biosico-cultural. Por ejemplo, en una... No sé, habría que pensar que a lo mejor ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertos elementos, para una cultura implicarían algo y para otra, no sé, para uno sería placer y para otra, completamente distinta, sería dolor, un mismo elemento. Esto corresponde a algo social, corresponde a algo cultural. Claro. O sea, entrañarían lo social, entonces, el entorno inmediato, ¿no? Y lo cultural, las particularidades que se distinguen de... ¿No? Así es. Entiendo, ¿no? Sí. Vale. Vale, vale. Pues, me encanta. Entonces, vale, seguimos con las características socioeconómicas y tal. Vamos a llevárselas a investigación, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene a nivel de investigación científica en salud todos estos contextos, por ejemplo, de un ensayo hecho en Europa, cómo destrapolable es a Latinoamérica, por ejemplo, o a otros contextos diferentes? Pero en este entorno. Incluso es más complejo que eso porque dentro de la propia Latinoamérica habría diferencias, ¿no? Incluso en el mismo país habría diferencias. Dentro del mismo país, claro. Sí, en el mismo estado, incluso dentro de la misma comunidad, ¿no? Creo que aquí vale la pena, lo he mencionado varias veces, no sé si ya lo habíamos comentado, que es un fenómeno bastante curioso que surge, no recuerdo ahora el nombre de estas personas que son psicólogos, y comenzaron a revisar toda la literatura que existía desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy en psicología, ver cuáles eran los principales artículos en las revistas psicológicas de mayor impacto, cuáles eran, digamos, el top 10, los más citados, los más impactantes, etcétera. Y lo que ellos encuentran es que el 85, 90% de todo nuestro conocimiento en comportamiento humano, por lo menos en lo que compete a la parte psicológica, ¿vale? Viene de sujetos que ellos llamaron sujetos weird, ¿no? Que los sujetos weird son... Blancos. Ajá, ¿no? Es un acrónimo el weird. El W es white, ¿no? Blanco. La E es educados. Educación. La I es industrializados. La R es... Ricos. Ajá. Y la D es democráticos. Eso quiere decir que la mayoría de los estudios que tenemos a disposición, o por lo menos aquellos que se refieren al comportamiento humano, porque no se han extrapolado a otros, pero sí vemos algunos... Hay que incisar conciedad, como en el caso del dolor, que está superrepresentado por hombres. En la literatura en general está sobrerepresentado por sujetos weird. La mayoría de los estudios que se han hecho son sujetos que son ricos, que son blancos, que viven en sociedades democráticas occidentales. Y, claro, eso es una silva a la hora de extrapolar. Porque claramente no va a tener el mismo comportamiento de salud, el mismo método de afrontamiento, ni las mismas condicionantes, una persona con las características que todo lo contrario, ¿no? Existe un índice weird, que es un... Precisamente elaboran una escala de ponderación donde tú puedes hacer desde casa cuál es el índice weird de ese estudio, ¿no? Muchas veces es posible hacerlo y te das cuenta cuando se toman estos... Cuando se han hecho esas recapitulaciones de sujetos weird en la literatura, se ve que el score weird es muy alto en la mayoría de los estudios. Luego, hay una línea en medio que no sabemos casi nada de estas personas y luego hay una línea... Hay una barra más o menos destacable, pero no comparable a la de los sujetos más weird, que está en el extremo. Es decir, que sabemos un poquito... El extremo contrario. De los muy abajo. A lo mejor sabemos de los... De los kush, un poquito. A lo mejor sabemos de gente en pobreza extrema, quizá. ¿No? Esto que son más curiosidades antropológicas que objetos de estudio de salud. Y en el otro extremo tenemos a todos estos sujetos... A todos los objetos weird. Y en el centro, curiosamente, no sabemos demasiado. Esto da mucho que pensar, porque estamos entonces, quizá... Me atrevería a decirlo. Estamos aventurándonos con intervenciones, asumiendo comportamientos de poblaciones no representativas que vemos en nuestro día a día. Porque, claro, yo no veo en mi día a día sujetos blancos. Yo no veo a mi día a día ricos, altamente educados. Más bien, los pacientes que yo atiendo en mi día a día son completamente lo contrario. Es difícil, entonces, en el campo de la investigación que esos estudios me valgan, por lo menos en mi entorno. Claro. Y a mis pacientes. Por lo menos los que son a nivel cuantitativo, investigación cuantitativa, es difícil que te los lleves. Todo lo demás, procesos o revisiones, funcionamientos, bueno, pero... Los ECAS, regolinchis. ¿Eh? Vale. Incluso los racionales, ¿no? ¿En dónde se hacen? ¿En qué contexto? Ya, también, claro. ¿Cuántos quedan fuera, no? De esas, de las motivaciones. Sí. ¿Cómo se podría salvar esto? Subvencionando, no sé. Subvencionando un poco investigación, no sé, desarrollándola en otros ámbitos, o no sé. Claro, porque luego esto tendría barreras de publicación, o no, no sé. Preguntas de la ignorancia, ¿eh? Bueno, y yo respondo también de la ignorancia. Y yo pensaría que... Me encanta. De alguna manera... Divagamos. En la que tendríamos que hacer intervenciones inclusivas, también tendríamos que hacer investigaciones inclusivas, ¿no? Claro. De la manera en que habría un principio de no discriminación en la atención, tendría que haber un principio de no discriminación en la investigación. Que a veces lo asumimos y está normalizado, ¿no? De investigar a los occidentales educados. Claro, porque es donde en realidad habría como más recursos para investigar. Por donde... Claro, a donde hay más de todo en general... A los investigadores, no a las personas, ¿no? Aquí creo que el investigador también tiene una obligación moral de generar un cambio. Pienso. Si hay un investigador por aquí y piensa lo contrario, pues ya nos aventaremos ahí el problema. Claro, claro, claro. Bueno, puede haber intereses económicos en todo caso, pero tendría que haber también como un apartado ético-moral que venciera esas presiones, ¿no? Económicas por intereses por determinadas enfermedades en determinados sitios, claro. Que pueden hacer más consumo de recursos, ¿eh? Y además, claro que no siempre va a ser posible, pero por lo menos intentarlo y contemplarlo será un buen inicio. Esto es como un poco como los sesgos. No puedes escapar de ellos muchísimas veces, pero por lo menos hacerlos conscientes para que alguna vez te escapes de ellos. Ok. Bueno, pues venga, vamos a ver. Y entonces, todo esto que venimos arrastrando cultural, antropológico y tal, nos metemos ya de lleno en variable dolor. Ok. Y hablas un poco de todo esto que tienes tú ahí teorizado. Bueno, en cuanto a sociedades, sabemos que... Bueno, también hay que hacer otra diferencia. No debemos hablar de sociedades que hablar de países. Aunque haya países muy ricos y países con un gran índice de salud, puede que tengan sociedades profundamente enfermas. Los Estados Unidos es un gran ejemplo. Estados Unidos es un gran hegemón mundial. Es el país que más destina en cuanto a recursos. Destina el 20% de su PIB a protecciones en salud. Y vemos que su sociedad cada vez está más enferma. Y mientras más le invierten a salud, parece que últimamente hay un efecto contrario. Entonces, la riqueza en la salud, la inversión en salud de un país no es lo mismo que la salud de una sociedad. Sin embargo, sí se ha visto que en países más ricos hay menos incidencia de dolor. Aunque la variabilidad no cambia demasiado. Es decir, que una sociedad puede tener un buen estatus dentro de la sociedad y aún así eso no afecta demasiado. Es decir, en todo caso, sabemos que la pobreza es un buen indicador de salud y justamente dentro de la salud entra este apartado de dolor. Hay más probabilidades de padecer dolor. Específicamente hablamos de un dolor crónico, o hablamos de dolor cronificado o de dolor complejo en un ambiente de pobreza, independientemente del país en el que estés y de cuánto invierta el sistema público y demás. Así que creo que es el principal... Condicionantes se ha visto en muchas poblaciones, por ejemplo, la población pediátrica. Se sabe que el principal factor de riesgo para generar dolor crónico es el código postal, el universo económico y en muchas personas pues también es un incondicionante para empezar este dato. Claro, es que quizás se invierte mucho. Aquí voy a mencionar aquí a Raúl, pero quizás es que se hacen políticas de ya atacar la enfermedad y no favorecer la salud, ¿no? Sí. Claro. Y a nivel, vamos a decir ya, cultural, porque alguna vez te vi tuitear algo que decías que un antropólogo... Bueno, no, no sé. Era un estudio que investigaban poblaciones como de chimpancés y tal, que no tenían dolor y lo llevaban un poco como a la red social o algo. Así es que no me acuerdo muy bien cómo era, ¿eh? Pero me acuerdo que algo te vi por ahí y yo creo que lo habíamos hablado. Bueno. Y el papel como del ego... Quiero que comentes también lo del papel del ego en el dolor y todo eso, que me mola a mí el tema ese. Ok, a ver. Esto me restructura, si se me olvida, ¿eh? Porque me divago un poco. Tú divaga todo lo que quieras. Es tu hora de divagación. El primer factor que... Mira, ya se me olvidó. Lo de los chimpancés. Ah, claro. Así como te decía que en la revolución neolítica uno de los principales factores de las caras era la presencia de enfermedades en el tratamiento de los animales y así como en el proceso de globalización tenemos también que se llevaron enfermedades, no sé, las ratas en los buques para la peste, la contaminación del agua en el siglo XIX, en fin. Todo esto forma parte de la globalización y el lado B. El dolor parece ser que también es un lado B, el dolor crónico, un lado B de la civilización que si ya bien se venía contemplando desde las primeras grandes revoluciones sociales parece ser que tiene un pico desde que se forman como tal las grandes civilizaciones o los grandes ejemones donde conocemos. Pero decía que hay muchos estudios en sociedades que son recolectoras donde se ve que no solamente padecen menos cuadros de dolor que nosotros quizá consideramos rutinarios. Por ejemplo, el dolor de la regla del ciclo menstrual parece muy común, es muy prevalente y sin embargo en las sociedades cazadoras-recolectoras no lo hay, o sea, cero. Y además es muchísimo más amplio, es decir, que estamos acostumbrados a una media de subir un episodio mensual cuando en sociedades cazadoras-recolectoras es anual o incluso bianual este proceso. Entonces, el dolor también parece ser un regalito que nos dejó la civilización dentro de la cara B, que también vienen otros factores como el momento de la esperanza de vida y que ha cambiado bastante en los últimos 100 años. Pongo como ejemplo Estados Unidos porque todos sabemos el contexto de Estados Unidos porque yo no sé los datos de España y los de México pues no están tan polarizados y no tenemos tantos datos como los que tienen en Estados Unidos pero para ponerlo en contexto a día de hoy una niña que nace en Estados Unidos tiene un 50% de probabilidades de vivir hasta los 100 años a los... ¡Joder! Sí, es muy grande, ¿no? En 1910, es decir, su bisabuela tenía solamente como esperanza de vida llegar a los 50 años como máximo. Entonces, en el siglo XX se hizo una gran... una diferencia abismal entre la esperanza de vida. Esto va condicionado por revoluciones previas, revolución industrial, la teoría microbiana de la salud, pero el siglo XX es decisivo para todos estos cambios y para extender estas brechas. y también es donde se ve un mayor punto de dolor. No hay tantos registros antes, bueno, en parte porque estamos limitados históricamente, antropólicamente y demás, pero también se ha visto cómo ha avanzado la presencia de dolor muchas veces condicionada por el aumento de la esperanza y las creativas de vida. Bueno, es que ha cambiado el perfil también de enfermedades porque antes eran infecciosas sobre todo las que más llevan a gente por delante y ahora son las crónicas, las derivadas también del aumento de esperanza de vida, del estilo de vida y tal y esas al final la experiencia dolorosa... Depende de donde te vayas, ¿no? En Sierra Leona, en la República Democrática del Congo sigue habiendo el principal problema, sigue siendo de tipo infeccioso. Claro, me refería a los datos que dices de Estados Unidos, ¿no? De pasar de los 50 años a los 100. Normalmente cuando hay ese cambio tan abrupto en la esperanza de vida suele ser porque llegan los antibióticos ahí, ¿no? Principalmente. Sí, y bueno, después de eso, después de los enfermedades infecciosas vino el combate contra las enfermedades cardiovasculares. Otro gran beneficio de la civilización, específicamente otro gran beneficio de la globalización fue permitir el transporte de estos medicamentos que son altamente baratos como simplemente la aspirina a todo el mundo, ¿no? Y después ya vendría esta parte, lo que nos atañe ya más hoy, ¿no? Las partes crónicas, las enfermedades crónicas. Y bueno, el dolor sabemos que consume muchísimo recurso de salud, ¿no? Quizá más que enfermedades cardíacas, cardiovasculares y de todo tipo, incluso en conjunto, muchas veces en algunos países, ¿no? El dolor es un gran problema de salud pública y al que nos atentamos hoy parece que cada vez pues afecta un poquito más. Esto, no sé si esto, creo, que ha respondido un poquito a la primera pregunta de los casados recolectores, creo, ¿no? A mí me vale, sí. Pero es que no me acuerdo bien hacia dónde iba dirigida la pregunta si no me dices. Y la otra, lo de la parte del ego, ¿quieres que vayamos a esa? Sí, y lo de la red social también, ¿eh? En el rollo este de si tener red social puede marcar el desarrollo de la experiencia dolorosa o no, porque tienes a quién quejarte, ¿era algo así? Bueno, ahí primero es que se ha visto que las redes sociales, no solamente en cuanto a electrónica, Facebook, Instagram y demás, sino también el número de personas con las que te rodeas y socializas, está relacionado con el umbral del dolor. se estima que una red social o una red de apoyo más grande activa ventas y endorfinas. Y esto se puede relacionar con un factor antropológico cuando hacemos referencia a que emociones complejas, como por ejemplo el duelo, solamente se da en animales que tienen una estructura social compleja también. Por ejemplo, los elefantes, los monos, los alfines, ¿no? Ajá, todos estos tienen, sufren el duelo y así como sufren el duelo también suben otras emociones, otras emociones complejas. El cómo nos relacionamos puede influir bastante también en esta red y como decías tú por ahí, el buscar ayuda. Hay unas, un grupo de investigadoras creo que son investigadoras todas, o si no, en su mayoría, que son psicólogas evolutivas, si no me equivoco, canadienses. Y tiene una teoría que es muy interesante sobre el dolor que hace precisamente referencia a, bueno, tenemos que tocar dos partes. Primero, voy a citar a Lebretón. Lebretón tiene un libro genial para quienes estén interesados en esa antropología del dolor. Me lo recomendó Rubén Tobar y me enamoré completamente de Lebretón. y ahí él habla de que una sociedad siempre impone ciertas normas ante el dolor. Es decir, la sociedad impone qué tanto te debe doler algo y está bien aceptado qué te doler algo y por cuánto tiempo. Un dolor de parto sabemos que socialmente tiene que doler mucho. si una persona se queja horrores y se desmaya durante el parto es normal o está bien es lo esperado pero es una persona no sé se pincha el pie con una chincheta pues y se desmaya van a decir que es un exagerado que en fin, miles de otras palabras muchas veces peyorativas y no se va a aceptar. Con el enfermo dolor crónico a mí sucede igual ¿no? Hay un tiempo estipulado que decimos que algo debe doler y cuánto tiempo debe doler y después de eso ya no es socialmente aceptable. Lo que nos lo que comenta regresando un poquito a lo que comentaban estos investigadores canadienses pues hacen referencia a el el cómo el dolor está condicionado por la búsqueda de ayuda ¿no? Que pareciera ser que el dolor es una respuesta evolutiva que tiene una finalidad entre las otras tantas finalidades que puede tener evolutivamente para buscar ayuda o buscar un soporte social y bueno creo que respondí por eso la segunda Sí Vamos con la parte del ego Venga Muy bien y es que hila bien con esto en realidad hila bien porque ¿no? Si no tienes A mí me parece bastante sustancial y yo lo considero así ¿no? Al final de cuentas los pacientes que llegan a nuestra consulta pues son personas que buscan ayuda ¿no? Se cumple la teoría Una persona que no llega a nuestra consulta que a lo mejor pueda tener dolor pues no está buscando ayuda y quizás no lo está sufriendo no sabemos No Yo he leído algo de los de los de los no seekers y sí o sea hay algo de investigación al respecto porque realmente se quiere ver porque tienen esas cualidades ¿no? de afrontamiento de que tienen dolor en dolor persistente de larga duración pero no genera ni discapacidad ni pérdida de participación social ni nada este perfil de personas que existe y tiene alguna particularidad que les hace tener esa independencia ¿no? en la gestión de todo No es que la gente que no acuda a sanitarios no tenga dolor crónico que si hay un porcentaje de gente que lo tiene y tira para adelante y le da igual entre comillas Lebritón hace una diferencia bien interesante me gusta me gusta mucho en un sentido más que antropológico poético que nos dice que los procesos de dolor el dolor se puede reducir a un campo fisiológico simplemente pero la persona que padece de dolor la persona que sufre el dolor es una persona cuando hablamos de un dolor que se sufre ya no hablamos de problemas fisiológicos hablamos de problemas existenciales es decir el dolor no se hablaría no tenemos nada de dolor desde una esfera sensorial emocional perceptiva sino de una esfera existencial ¿no? y esto lo dota de valores muy interesantes y trascendentes también a mí me gusta mucho esa visión y bueno también Le Breton comenta que es necesario tener cierto grado de narcisismo al menos mínimo para como condición para padecer un dolor tomando referencia de dolor y sufrimiento ¿no? del dolor que se sufre del dolor que te hace buscar ayuda ¿va? padecimientos estos salen de la norma este grado de narcisismo es necesario porque lo que comenta él es que tienes que tener por lo menos un cierta necesidad de cuidar tu integridad tu integridad física tu integridad existencial tienes que quererte un poquito para poder generar esa esa sensación esa lo que queramos llamarle como este apartado existencial del dolor y él pone un ejemplo pone reportes de caso de gente de homeless que llegan a salas de urgencias por cualquier motivo y se dan cuenta que tienen se los están comiendo los gusanos que tienen miles de caries que tienen tumores que pues tendrían que lógicamente debería de ser horrible y debería de provocar un dolor espantoso y muchas otras enfermedades patologías lesiones lo que quieras y que se mantienen impetónitos en su día a día esto tiene muchos matices para empezar habla desde el primer lecho de la bretón no sabemos realmente qué es lo que está pasando en homeless pero lo pone como un ejemplo de que personas que están desconectadas de la sociedad o personas que no tienen que de alguna manera se han desvirtuado de su y yo son personas poco propensas a padecer dolor y él dice una cosa que me llamó mucho la atención que si tú agarraras a una de esas personas de estos estudios y le dieras todos los cuidados y las atenciones necesarias seguramente en poco tiempo comenzará a desarrollar dolor por las patologías que tiene y por las enfermedades y lesiones que tiene es decir porque ya comienza a preocuparse por su propia existencia por su propia integridad y por sus cuidados es que realmente si es una respuesta a un sistema amenazado tú para sentirte amenazado por algo tienes que sentir que tienes algo que perder si sientes que no tienes nada que perder es probable que no haya amenaza en ti en algún nivel o sea has perdido todo tipo de esperanza de construir algo es probable que no salte la alarma ¿no? hay otro ejemplo que me gusta mucho que creo que responde a otro extremo en 1964 en Vietnam del Sur antes de que fuera Vietnam del Sur admiro a los que recordáis fechas y datos concretos o sea me preocupa en 1964 a ver cuenta cuenta bueno en ese año en Vietnam del Sur antes de que sonificara las dos Vietnams hubo un un presidente creo que era presidente del título honorario un gobernador a fin de cuenta de esa región de Vietnam que me acuerdo de su apellido porque me pareció curioso me pareció curioso y te vas a reír porque se apriera Cuac Cuac bueno entonces este este señor llega y es un católico hay que saber que Vietnam hasta el día de hoy el 80% de su población profesa el budismo no solamente un 9% profesa el catolicismo y este señor llega al poder y llega como católico pero no como porque católico llega como católico radical y como católico radical pues hace políticas para instruir el catolicismo dentro de Vietnam del Sur eso genera evangelizar hay llega a evangelizar pero llega a reprimir esencialmente a reprimir a los budistas claro que hay muchas protestas al respecto y esto ejemplifica solamente algo que hacen frecuentemente o que solían hacer no tengo conocimiento de registros actuales que es la autoinmolación de los monjes la autoinmolación que es que el monje se queme asimismo no sé si hay una después de esa época pero antes si hay muchas registradas es un ritual que se hacía de manera frecuente como homenaje al dios como homenaje a lo que representaría Buda la autoinmolación era frecuente pero este señor lo hace como protesta hay una fotografía de un monje que se está quemando dos de los monjes le echan gasolina y el mismo se prende fuego se echa el cerillo y se incendia en posición de flor de loto en frente del palacio de gobierno el tipo estuvo varios minutos quemándose completamente sin moverse un solo dedo hasta que el cuerpo calcinado pues cae hecho cenizas una imagen impactante la revista se ganó la fotografía ganó incluso el premio Pulitzer por ver cómo está el sujeto incendiándose que está en una postura completamente estática sin mover un solo pelo y impacta yo no lo he visto solo lo estoy imaginando y y ahí es otro gran extremo de esto un tipo de conciencia a lo mejor fuera del yo quizá si nos ponemos espirituales o no sé o cómo es que sigue sin ver amenaza él claro en su acto sigue sin ver amenaza tiene tal grado de convicción y de tal que lo amenazante es no hacerlo en todo caso a lo mejor claro claro qué fuerte y bueno esto solamente para ejemplificar un poquito lo que comenta Alberto hay que tener hay que tener un narcisismo un grado de narcisismo para poder padecerlo yo agregaría esta otra premisa de que se necesita apoyo se necesita tener por lo menos la ilusión de que vas a recibir apoyo social de querer buscarlo de manera implícita de manera tácita de manera consciente o inconsciente como sea pero buscar apoyo y bueno pues elementalmente creo que son estas estos dos los factores a ver por ahí otro pero que te comenté pero no me acuerdo cuál es ya eran tres puntos los que me habías dicho aquí de a vez no recuerdo yo tampoco hay que reconstruir la teoría no caigo yo ahora tampoco no caigo no caigo si todavía hay tiempo si lo que estamos traticando déjame ver si me acuerdo que de pronto así me llegan vamos haciendo como unos puntos para casa que queramos destacar un poco de todo esto para ponerlos luego en el resumen del directo a ver si nos va viniendo ahí algo una manera de como de hacer un guión lo que ves tú más destacable ok bueno creería que en principio la parte social no es generalizable y hablo o sea por ejemplo yo te había dicho y habíamos dicho y asumimos creo que todos que que la pobreza se doceaba con menor calidad de vida y con menor índice de salud esto no aplica muchas veces en el siglo XVIII por ejemplo tenemos registros de que la corte inglesa vivía menos que los más pobres ingleses claro entonces sí sí es que es dependiente un poco del estilo de vida también ya no sólo del acceso es que no sólo por ejemplo el acceso al sistema de salud sino que el estilo de vida a veces de lo pudiente es más insalubre que lo de un poco menos pudiente por yo que sé sedentarismo determinados a lo mejor alimentos en sitios concretos diferenciando por ejemplo en este caso rural industrializado ya no tanto dentro de un sitio industrial pues pobre rico que ahí quizás la alimentación es peor pero entre por ejemplo rural y industria puede ser que se vea favorecido sin tener tanto poder adquisitivo por un estilo de vida pues más exposición a luz solar menos estrés una alimentación menos procesada si quieres ¿no? hay determinadas cuestiones que podrían estar ahí y decidir esa no linealidad entre poder adquisitivo y salud ¿no? sí de hecho se dice que Enrique VIII necesitaba ayuda de dos personas para poder caminar ¿no? o sea la posibilidad pues claro vivía menos es que claro no sé en México pero aquí cuando la época de nuestros abuelos de la guerra la posguerra o la preguerra que había hambre decían que un bebé o que un niño estaba muy guapo cuando estaba gordito porque se decidía que ese niño tenía más salud porque claro había muchos otros niños con problemas de caquexia o de desnutrición porque no tenían comida entonces el niño que tenía los mofletes y estaba rollizo y tal se consideraba el saludable el guapo el que estaba mejor y ahora que es el principal factor de riesgo para generar obesidad en el top adulte claro pero en aquel entonces pues era como el que iba a tirar pa'lante porque claro es que los otros comían los días con R a lo mejor si cuadraba claro cambia un poco depende de donde te muevas y la época y tal lo que significa sí sí que siempre va a haber además ¿no? que no podemos generalizar en ningún ningún concepto ningún evento y tampoco aislarlo ni generalizar ni aislar los eventos sociales de hecho creo que será algo interesante lo segundo es que bueno dentro de lo que platicamos que no sé hasta qué punto sea interesante importante pero que a mí me resulta de interés es que toda gran revolución o evento de progreso tiene un lado B que es el retroceso ¿no? y muchas veces este retroceso está en ámbito sanitario yo creo que se viene lo peor hablamos de cinco grandes revoluciones y hablamos de las cuatro primeras creo pero no hablamos de la última ¿no? que es el fin de la globalización no hablamos de la globalización de la crisis energética y tampoco creo que hablamos de de la a ver las nombraste por aquí hablaste bueno del neolítico sí que hablaste más y luego de la teoría microbiana has dado pinceladas y tal la revolución industrial otras pocas falta la globalización la globalización no hemos hablado mucho lo de los medicamentos cardiovasculares has dicho y tal pero no mucho más ok bueno pues si quieres yo me aviento venga venga tú tienes aquí espacio todo el que quieras a ver decimos de cuáles no he hablado revolución industrial y cuál otra a ver tú nombraste antes la revolución neolítica que esa sí que se la hablamos más en profundidad que te explayaste bien luego la teoría microbiana de la salud que la nombraste así un poco por encima también lo de la zoonosis y todo esto está relacionado con la teoría microbiana de la salud la revolución industrial y la globalización nombraste cuatro no sé si hay una quinta la quinta es la fin de la globalización la fin de la globalización venga anda pues habla todo no pasa todo no pasa pero ¿y qué se espera que vaya a pasar? venga habla de la globalización y del fin de la globalización a ver a ver luego te hacemos un testimonio luego te haremos un testimonio es cuando acabe esto queda aquí a ver si estoy cumpliendo esto ya no tiene mucho que ver con el tema de dolor pero al final algo que hay que tener quizá en claro es que todos los problemas que tenemos al día de hoy problemas de salud problemas de dinero problemas de lo que sea no son nada pero absolutamente nada en comparación con la crisis ambiental y con la crisis energética que se va a padecer en los próximos años y que se ha visto bueno se ha ocultado desde muchos años pero ya se tiene un registro desde hace muchos años de que vamos para allá pero ahora ya es básicamente inevitable se ha visto en muchas políticas las recomendaciones del gobierno de España de evitar viajes de evitar consumir de evitar comprar cosas lo dicen de manera distinta no te lo dicen porque hay crisis energética algunas políticas en cuanto a luz que sé que en España hicieron recientemente una política de luz que veo que está sesgada por intereses privados pero que quizá puede ir por ese tono al menos en México sí hay una política también una reforma que se impuso hace unos días quizá en las semanas que intentan reestructurar esta parte de la reforma energética porque al final el crudo ya no es viable el petróleo ya nos acabamos el aporte a nivel industrial esto implica que ya no va a haber transportes los grandes barcos que movilizan todas las mercancías aviones o bueno sí va a haber pero se tiene que reducir en medida va y para abajo y también las construcciones por ejemplo el cemento el cemento se necesita grandes índices de petróleo el cemento se tiene que calentar a 400 grados centígrados durante 8 meses ¿no? para poder hacerlo las grandes estructuras hidráulicas todos los muchos metales en fin que el petróleo necesitamos absolutamente todo industria sí, sí toda la industria y la alimentación industria pesada todo necesita combustible de alguna manera ¿qué implicaría ya no tener petróleo y qué implicaría pues esta crisis energética no tener cómo sustituirlo? pues implicaría lo que dicen los expertos en el tema pues es la fin de la globalización ¿no? apostar por por una por un tipo de economía más interna e ir bajando a medida de lo posible los transportes y demás y lo que conocemos actualmente por globalización que no sé qué impacto puede tener en términos de salud tomando en cuenta que la globalización como tal tuvo grandes beneficios a partir de la de los medicamentos sobre todo los infecciosos y de muchas otras cosas que nos hemos beneficiado de ello pero también muchas otras cosas malas por ejemplo de McDonald's en Afganistán no sé sí todo tiene su eso vale venga seguimos con los puntos entonces lo social no es generalizable ¿vale? que no se pueden generalizar ni aislar eventos sociales toda revolución de progreso también tiene su lado retroceso ¿qué más? venga no sé es que dijiste tantas cosas y ninguna me acuerdo dijiste muchísimas yo tengo puntadas por aquí también no pasa nada si luego te quedas sin ellas ya he añadido yo cosas no sé que yo considero que la salud es un privilegio ¿no? y que puede verse la salud como un recurso y si vemos la salud como un recurso hay que tomar medidas como proporciones de la salud es decir si nosotros tuvimos la fortuna de vivir en países afortunados y en un entorno dentro de ese país afortunado también creo que tenemos la obligación moral de apoyar a los que no están en ese los que no tienen ese privilegio ¿no? y muchas veces en la parte de salud se puede hacer un elemento clave quizás sería evitar la sobremedicalización la sobrefisioterapeutización también ¿no? obviamente si le metes a una persona consultas tres veces a la semana y solamente necesita una o no necesita ninguna pues implicaría que hay dos espacios que no están utilizados para gente que quizás sí lo necesita estoy de acuerdo con eso creo que vista la salud como recurso puede ser muy útil en términos operativos para el problema de la salud creo sí venga pues entonces ahora sobre el dolor ¿vale? red social ¿no? sí la parte narcisista del dolor ¿y nos sale aquella tercera que tenías por ahí teorizando? no nos sale ¿no? se necesita se necesita tener la la noción de que quieres buscar ayuda y tener cierta certeza de que te la van a dar ¿no? necesitas tener cierta noción narcisista o tener ciertos niveles de ego para 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 querer subsistir lo que curiosamente sigue esta hay una definición de Craig ¿no? que intentó meterla para que la para que la facilitará la jazz que es mala en general pero creo que define esto al final cuando dice que el dolor es una experiencia mutuamente reconocible que tiene la finalidad de preservar la integridad física o existencial no en ese sentido preservar la integridad existencial quizá pueda ir esta definición puede ser operativa para cumplir estos puntos claro que alguien que no quiere que no no le hace mucho muchas ganas preservar su integridad existencial pues bueno claro ¿no? y la que se no sale pero pero saldrá ya te la cuento vale si no la buscaré yo por ahí también bueno pues ¿hay algo que tengas ahora entre manos de lo que nos quieras hablar o algo? espera también creo antes que como que como fioterapeutas lo que nos compete tenemos que quizá redimensionar estos modelos y aparcar un poco el socio que creo que está muy abandonado ¿aparcar el qué? lo socio la parte social del modelo ah creo que no solo está muy abandonado sino que tampoco lo interpretamos muchas veces en clínica ni sabemos cómo interpretaron a nuestros pacientes y y yo he visto muchas sobre todo aquí ¿no? estas cuentas de instagram y que hablan como desde privilegio ¿no? de una manera como si todos estuvieran al mismo nivel como y todos los pacientes estuvieran al mismo nivel de resiliencia al mismo nivel de alimentación como vaya mensajes que también se dan en todas las redes sociales de güey ve al psicólogo el psicólogo es bueno ok se habla de privilegio asumiendo que todos podemos ir al psicólogo ¿no? lo mismo creo que con el dolor esta gente que se está metiendo con con el epicureísmo con corrientes filosóficas que ok estoicismo estoicismo ok van con tu sociedad y con tu núcleo no van o sea el estoicismo es súper de privilegiados o sea súper de privilegiados pero ya muchísimo o sea ser estoico cuando no te ha faltado de nada que entiendo que tú puedas hacer un trabajo interno de la asunción de tus problemas y tus problemas están desde tu prisma y tampoco se pueden hacer de menos porque tú sufres tus cosas y las padeces mucho porque tampoco tienes con que relativizar muchas veces o por lo menos a nivel práctico a nivel teórico puedes relativizar con lo que quieras pero no te sirve a ti luego para tu experiencia individual porque tú has tenido otra experiencia vital y tal pero sí que es verdad que una cosa yo creo que es aprender recursos para ser más resiliente o lo que sea con las cosas que te vengan y otra cosa es pretender que esto sea extrapolable a cualquier condición de vida y toman en cuenta que a veces los mensajes resilientes pueden ser pueden hacer nada ¿no? en ciertas lucidades en ciertas personas y que no puedes actuar ni incidir sobre esos elementos pero incluso en personas que no les ha faltado de nada vamos a decir a nivel material tampoco pueden tienen por qué tener la capacidad de serlo por diferentes circunstancias además ¿no? Sí y finalmente pues que creo que estamos muy entrenados creo y espero en lo bio últimamente también como que nos entrenamos mucho y quizá en exceso en lo psico pero quizá nos falta meternos a veces en la parte socio ¿no? en la parte social y tomar como si tomamos a la salud como un concepto multidimensional que vimos que todos los factores que se ven influenciados es decir ¿cómo puede ser que no sé la alimentación después del holoceno implique que tenga algo que ver en mi salud es decir como factores que no son fisioterapéuticos hay que saberlos o es importante conocerlos como la antropología y que no sea no lo utilizamos nuevamente estudiar fisioterapia no es estudiar fisioterapia estudiar fisioterapia es tener algo de salud una producción de salud y como tal la salud son tantos los factores que intervienen que hay que estudiarlos todos o por lo menos conocerlos aunque no es un experto ninguno pero tendernos en cuenta yo digo mucho una frase y es que los fisioterapeutas estudiamos mucho el ejercicio y poco la profesión y es que nos pasa un poco te la robé te la voy a robar la próxima semana voy a estar voy a dar una ponencia sobre el modelo de salud y voy precisamente a desempeñar un poquito el modelo biomédico el modelo biopsicosocial y voy a tocar esa parte y ahí robo tu clase y la pongo es que yo creo que nos obtecamos mucho en lo que es la sesión uno a uno a lo mejor pero el momento concreto de la sesión cosas así muy si pasa si P entonces Q pero no en esquinitas ¿de dónde viene todo esto? ¿este paciente que entra por aquí de dónde viene todo esto? además de que el razonamiento clínico no solamente es razonar cosas clínicas razonamiento clínico y uno de los elementos es el cuerpo de conocimiento prestado de otras ciencias o de otras ramas y aquí esta parte pues es clave decir que si no tienes estos conocimientos quizás no estás haciendo un cuerpo de razonamiento clínico y no eres capaz de elaborarlo mira me había copiado una frase para decírtela así como de cierre en directo y tal que a ver si te gusta que es la filosofía es un intento inusualmente obstinado de pensar con claridad y pensar con claridad en cualquier ámbito ¿no? me gusta es una obtecación a ver si pienso claramente algo de todo esto que está pasando o Rafa pues a ver ¿quieres promocionar algo? ¿tienes algo previsto aparte de la charla esa o algo que quieras contarnos que quieras aquí aprovechar este espacio pequeñito? en general que gracias por estar aquí por escuchar espero que haya sido un poquito interesante gracias por el tiempo prestado y bueno nada más gracias por la invitación Rafa pues yo muchas gracias a ti por prestarte a venir a improvisar un baile con el tercer punto que me faltó de las condiciones que te había hecho venga si te acuerdas ahora entre que lo subo y escribo el texto y tal me lo envías si no pues no pasa nada lo edito si luego te viene más tarde luego edito el texto y lo ponemos ¿vale? ok me gusta y lo ponemos